Bien, antes de grabar, vamos a tener en cuenta una serie de consideraciones previas, puesto que yo no voy a hacer nada que no quiera hacer. Así que vamos a poner en claro qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer y lo que no estoy dispuesta a hacer sin antes haberlo pactado. Porque lo primero es la comunicación. Aquí vamos a hacer un contrato de consentimiento en el que si tú quieres hacerme algo, previamente tiene que estar firmado, escrito y firmado. Porque yo no tolero jalarles el pelo, yo no tolero que me cojan el cuello, yo no tolero cachetadas en el culete, no. No lo tolero, no me gusta nada, de hecho me corta tanto el rollo que soy capaz de cortarte el rollo. Tú te puedes ir a la calle con el pito duro, a mí me da igual. Si yo no te he dado consentimiento para hacerme eso, no me lo hagas. Lo primero es pedir permiso. Que quieres estar seguro, firmamos lo que haga falta, pero sin mi consentimiento no lo vas a hacer. Porque yo no tengo ningún problema en decir, oye tú, tú lo has hecho porque has querido, yo porque quiero te digo, oye tío, vete a la calle. Porque a mí esto no me lo hace sin consentimiento.